Así se hace. Hoy, en Así se hace... Abrigos de pieles. Tenemos todos los detalles bien ensamblados. Coches fúnebres, un vehículo hecho muy a conciencia. Accesorios de alumbrado exterior. Todos sus detalles resultarán esclarecedores. Y TIS de golf, los secretos de este pequeño elemento. Pero primero... Los abrigos de pieles se han utilizado en todas las épocas. Antes eran muy voluminosos, pero gracias a las nuevas técnicas de fabricación, hoy las prendas son menos gruesas. Adorados por los elegantes y odiados por sus detractores, son una prenda de mucho abrigo. Hoy los abrigos de pieles se hacen para un mercado que prefiere menos volumen y mejor textura. La piel de castor sufre múltiples transformaciones hasta casi perder su aspecto original. Se aplica vapor al pelo para esponjarlo. Después le aplican una carga estática para que el pelo no se apelmace. La piel después pasa bajo una fila de pequeñas cuchillas varias veces. Así se corta el pelo para que quede uniforme y para restarle volumen. Pero como la terciopelada capa base es la parte más aislante, la piel seguirá abrigando. El estriado es una técnica nueva con la que se labra una forma en la piel teñida. Las cuchillas practican una forma en zigzag a lo largo de toda la piel, dándole al pelo de castor un aspecto y tacto únicos. Ahora, el peletero muestra un proceso denominado estirado. Introduce la piel en una máquina que la corta en tiras diagonales. Literalmente, la hace trizas. Pero cuando el proceso esté terminado, tendrán una piel nueva y mucho mejor. Se cosen las tiras diagonales, disponiendo cada una más baja que la anterior. Se utiliza una máquina de coser especial. Mientras el operador va uniendo las tiras, empuja el pelo hacia abajo para que no se meta en la costura y estropee el aspecto. Las estrechas tiras de piel creadas mediante este proceso alcanzarán el largo total de un abrigo. Dan mucha mayor soltura que si se uniesen grandes trozos de piel, pero también hace que el pelo se ondule un poco. Con un proceso llamado bloqueo, se corregirá. Primero se humedece el cuero de la piel. Después, para adaptarla a un patrón que se ha calcado sobre una plancha, se divide un poco por el extremo. Luego, se grapa la piel al patrón. Se deja secar toda la noche y después se perfila el patrón sobre la otra parte de la piel, ya suavizada tras el estirado. Se marca el lugar para el bolsillo. Y se recorta la piel según el patrón para que las dimensiones queden exactas. Los expertos en remates cosen un bolsillo de tela en la abertura preparada para él. Cosen la cremallera y después cortan trozos de seda para el forro. Antes de coser el forro, se hacen los bordes frontales de la prenda hilvanando piezas de lana por dentro. Esto le dará consistencia y ayudará a que la piel mantenga su forma cuando se ponga el forro. Ahora se aplica cinta de algodón almidonado al dobladillo para impedir que la piel estire. Toda prenda cuenta con este toque final del cosido a mano. Una vez puesta la etiqueta, el abrigo ya está listo para que lo luzcan. Muy bonito, si aún no le gustan estas prendas.